Buenas a todos chicos bienvenido a mi canal el vídeo de hoy se viene un vídeo informativo en este caso de Helsing. Hoy día 30 han estado hablando de todo lo que se viene en el parche 1.1 de Helsing que se viene si no me equivoco el día 11 de noviembre. Han estado hablando de todos los personajes y han estado hablando de cosas nuevas. El caso es que durante la retromisión se ha comentado un nuevo código, un nuevo código global que lo podemos canjear tanto los de Europa como los de Asia como los de América. Os lo voy a dejar en pantalla. Si lo canjeamos ganaríamos 160 protogemas. Os tenéis que ir a vuestra cuenta de Helsing de mi joyo. Entráis, os metéis en Reading Codec, metéis ahí el código y cuando os metáis en el juego llegará un correo en el que habéis recibido 160 protogemas. Así que chicos, si os ha gustado, denle like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.